mal machas no significa que estén 3, 2, 1, go bueno, ahora vemos una pelea un poco interesante Joker contra Link un forward move en toda la cara que loco, literalmente por no la bomba fue un poquito de basquetbol vemos una dominancia de parte de Nosh uy, pero ha visto ese combo huevón maltría hijo, matemáticas hijo 40%, juegan muy bien, se juegan un juego muy defensivo agarra la bola, le pega, down lo vuelve a agarrar, le dice, ven por acá 82%, lo intenta guimpear oh, y un foot oh, le hizo el salto, así lo botó oh, no vamos a creer lo que es esto oh, Arsene prende el paso para activar a Arsene uy, pero que loco, ¿no? si, 16%, no te queda 34%, vas a meterle un backer tal vez forward air oh, mierda 1 a 0 por parte de Nosh buen combo al principio, la verdad hay un contrato en el top eso no es mío parece mal eso no es mío este no es loser, no, este es winner final oh, no, si es loser, verdad no, loser semi-final, es hecho, tengo que ver ¿se fueron a random o eligieron? a ver, a ver, a ver oh, buen barrio no debió, no debió acelerar creo que no debió recuperar ¿Cuál es el que se llama? No, 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 no. Uy, cargada, perfecto. ¡No dobles! ¡Ah, joder! ¿Será? Lo está buscando, le está buscando con él. ¡No está buscando! Wow. Se está leyendo bien. Se está leyendo muy bien. O sea, no se sabe lo que va a hacer. Se está leyendo. Lo bota. No le quise cargar. Igual volvió por la bomba, nada más. Igual volvió por el aspecto valioso. De que espada... No... Mierda, ¿no? Se está... Lo está leyendo muy bien. El gran Roth dice, me gusta ese joker. Qué chévere. Lo está leyendo muy bien, la verdad. Muy bien. Hasta por eso. Qué loco. Está jugado. Uy. Aún... Yo veo que la verdad están casi al mismo nivel, la verdad. Back row. No creo... Otra vez. Otra vez. Otra vez. Borborero. Oh, ese... ¿Cómo no has visto eso? ¡Uy! La barra. La barra se fue al diablo. La barra se fue al sabático. Un poco. Uy. 16%. 114. 122. ¡Uy! Muy bien parry. Pero no fue castigado. Voy. Este rey. Este rey. Este rey. Este rey. Este rey. Este rey. De ahí no se muerda. Será, será. ¡Ahhhh! Se morió. Me da vergüenza.